Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la que estamos, Pesach, que es Pesach, Hamatzá, Shavuot, Yonterua, Yonquipur y Sukkot. Usted encuentra todo esto en audios, en otros idiomas, en este caso alemán. En el idioma rumano, está la Torah, descubriendo la verdad, las dos casas de Israel, Efesios capítulo 2, la mala interpretación de la Torah 1, la mala interpretación de la Torah 2, liberación demoníaca 1, liberación demoníaca 2, el Sidur, que es el orden del Shabbat, y el inicio de año hebreo. Todo esto en el idioma rumano. En el idioma húngaro, en el idioma húngaro, usted encuentra la Torah, descubriendo la verdad, la mala interpretación de la Torah 1, y la mala interpretación de la Torah 2. En noruego, en noruego, encuentra usted la Torah, descubriendo la verdad. En portugués, en portugués, usted encuentra descubriendo la verdad. En italiano, encuentra usted, en italiano, descubriendo la verdad. En francés, encuentra usted, descubriendo la verdad, la bestia y la estación espacial. Son un total de 35 audios, y en inglés hay mucha variedad de audios, que los puede usted bajar, copiar y regalar. Aparte, de apuntes que puede usted encontrar en varios idiomas, incluyendo el inglés, el alemán, otros idiomas, y desde luego el español. Todo va a ser para bendición de su vida y de otros. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones. Paz y bendiciones.